Horas en la cama, coches de alta gama, playas en Bahamas Mami tienes que venir a probar Y así déjale ya, no tiene pa' empezar Dile que estás cansada Y vente conmigo a París Vente conmigo a París Vente conmigo a París Mira que tiendas, coche, prada, pa' que me entiendas Tú eres la jefa en mi hacienda, lo que sientas Que lo nuestro no es de bromas, somos leyendas Como Francesco en la Roma, papá París Cuando quieras huir de los líos y si quieren abrir Al Caribe, lluvimos del frío, te llevo a París Ven que te llevo a París Ven que te llevo a París Horas en la cama, coches de alta gama, playas en Bahamas Mami tienes que venir a probar Y así déjale ya, no tiene pa' empezar Dile que estás cansada Yo te llevo a París Mami te llevo a París Yo te llevo a París Yo te llevo a París Yo te llevo a París Vente conmigo a París Yo te llevo a París Yo te llevo a París Asientos reservados en el VIP Vuelo sin escala directo a Madrid Nena, tú naciste pa' vivir así Cenas en Milán y noches en Berlín Ese chaval aún no espabilado No sé al diamante que está a su lado Dile que el chollo se le ha acabado Elige un buitón con cordón dorado Esta vida es pa' vivirla, mamá, dime que sí Servicio de habitaciones, el Hilton y el Ritz El desayuno en la cama, te llevo a París Y el que se quede aquí Horas en la cama Coches de alta gama Playas en Bahamas Mami tienes que venir a probar Mami, bueno, probar Y así déjale ya Y así déjale ya Me tiene pa' empezar Dile que estás cansada Yo te llevo a París Mami te llevo a París Yo te llevo a París Yo te llevo a París Yo te llevo a París Ven que te llevo a París F-F-F-F ¡Gracias por ver!